Es un área que se bifurca entre esas dos líneas de investigación. Por un lado, tenemos teatro y educación, que es la línea donde yo actúo más directamente, en el cual discutimos procesos de trabajo teatral, procesos de desarrollo y de creación teatral, y de experiencia teatral mejor, desarrollados en escuelas y diferentes sectores de acción cultural. En organizaciones no gubernamentales, casas de cultura, modalidades de acción cultural muy variadas, la expectativa de pensar cómo hacer teatro puede ser un factor importante de humanización para las personas, niños, jóvenes, adultos, que quieran experimentar, sentir el sabor del teatro, independientemente de cualquier perspectiva profesional. Actuamos con niños, jóvenes, personas de cualquier edad, con esa perspectiva de pensar procesos de experimentación teatral que contribuye al crecimiento de las personas que se disponen a vivir esa experiencia. Hay un presupuesto básico de que toda y cualquier persona es capaz de crecer en términos teatrales, de experimentar procesos, de crecer como persona desde que sea encaminada, desde que viva el proceso pensado, reflexionado para este fin. Hay entonces una idea muy importante de la cual yo soy muy fiel y es muy importante en mi trayectoria como profesora, investigadora, que es el cuestionamiento de la propia noción de talento. Si partimos del principio de lo que muchas veces es llamado talento, la realidad es una disponibilidad de la experiencia y trabajamos con esa noción de ampliación de la disponibilidad de la experiencia. Podríamos hablar mucho sobre eso, pero pensando un poco mejor, ustedes van a ver que por detrás de esos presupuestos tenemos corrientes educacionales, pero también tenemos la famosa era de los directores pedagogos, como por ejemplo Stanislavski, Grotovski, otros más recientes como Barbo, Brook. Que son grandes nombres del teatro que nunca y que siempre hicieron y desarrollaron un trabajo de tal forma que el crecimiento de la forma, la transformación del teatro al cual ellos se propusieron es inseparable del crecimiento de las personas que hacen ese teatro. Los dos lados son absolutamente indisociables. Dentro de nuestros trabajos de la formación de maestros y la investigación, cuando trabajamos en esta óptica del teatro y educación, ese es un presupuesto, una idea. Y creemos y hemos demostrado con nuestra investigación el crecimiento individual y de forma teatral es muy interesante cuando los vemos como absolutamente inseparables de una forma no igual, pero que tiene muchas relaciones con el propio advenimiento de la encenación con Stanislavski de una forma u otra. El concepto de dirección teatral está muy vinculado al crecimiento de un actor específico para cumplir con ese proyecto. En esta medida tenemos trabajado en esa óptica de no separación posible entre crecimiento, humanización del individuo y la transformación estética de las experiencias. Estamos haciendo eso hace mucho tiempo, desde los años 70, el teatro ha cambiado mucho, pero las experiencias han cambiado. Hoy la noción de convivir, la propia noción de intervención urbana, de teatro, documentar, transformó muchas relaciones. Pero mal o bien esa noción de que pensamos cómo el teatro contribuye para que las personas crezcan y sean más plenas sigue siendo muy importante.